Ya no pienso mantener este cariño Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el alma te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy, te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende ni tú te comprendes Ni sabes que hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo a veces yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te mereces Así que póngase a trabajar muy chulo Pa' que vea lo que cuesta la vida Pa' que vuelva a perder Ya no finjas a tus hijos el cariño Porque sé que no te duelen Hasta disfrutaste hacerlos Son más míos Eso no te quede duda A mí me dolió tenerlos Y hasta tengo quien los cuide Pero quien te entiende ni tú te comprendes Ni sabes que hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo a veces yo estaba dispuesta A darte mi vida A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces No te mereces Te quedo grande la llevo Te quedo grande la llevo Te quedo grande la llevo Ella está muy chiquita Pero le voy a enseñar a ella Cuando llegas a esa parte mamacita Le haces así Y luego te das la vuelta Pero vas a decir bien fuerte No en el micrófono Vas a decir bien fuerte Mira papá Te quedo grande la llevo Mira papá Y a mí A mí Y a mí me manito Piñete Para mí Quiero